... ...en esta oportunidad. Es una acción social muy importante. Esto también es por eso que hicimos el cambio de día, porque la gente está acostumbrada a que se realicen los telebingos los días domingos. En esta oportunidad lo vamos a hacer el viernes 6 de octubre, porque entramos en lo que es la veda electoral y como somos respetuosos de la veda, queríamos que la gente viera, ¿no? Porque la entrega de acción social es donde la gente ve donde va su dinero. Entonces creíamos que era muy importante que dentro del programa la gente viera esta importante acción social que se iba a realizar. ¿Se va a entregar electrodomésticos, de tecnología y demás, o dinero a la gente? De todo, de todo. Se entrega de electrodomésticos, hay herramientas, tenemos elementos deportivos de todo tipo, va a haber bombos, elementos musicales, entrega de dinero en efectivo, de todo un poco. Un trabajo que se hizo seriamente y en conjunto con lo que es el intendente Trello.